Por otro lado, el Foro Nacional de Salud se pronunció en contra de la Administración del Fiscal General de la República, Luis Martínez. Conozcamos sus argumentos. Él es el jefe de la cueva de Alibaba. Corrupta y torcida. Con estas dos palabras, el Foro Nacional de Salud describe la Administración de Luis Martínez frente a la Fiscalía General de la República. La Organización Social se muestra en contra de la corrupción que, según ellos, impera con el visto bueno de Martínez, al que acusan de trabajar como defensor de presuntos delincuentes de cuello blanco. El fiscal ha tenido un papel de encubridor, lejos de investigar y esclarecer crímenes. Crímenes como el robo de 80 millones de dólares de Francisco Flores, crímenes como los de Falco de Enrique Reis, crímenes como los de Selenel, que además son actuaciones inconstitucionales. Entonces, su papel al tratar de defender a estos criminales es obviamente corrupto también. Es un papel que no podríamos decir ni siquiera gris. Entonces, él es una persona cómplice. Las acusaciones empeoran en la medida en la que avanza el discurso. La representante del Foro Nacional de la Salud señala al fiscal de hasta mentir ante la opinión pública con el fin de beneficiar a quienes, según ella, son sus allegados. Nos repudiamos la actuación del fiscal general de la República porque él ha buscado todos los elementos que le permitan la exoneración definitiva, el sobreseguimiento definitivo de los ladrones. Aún inventando elementos que no son. Eso lo podemos ver también en el caso de Francisco Flores, que no quiere incorporar el lavado de dinero. O sea, que él a lo que se ha dedicado es a poner las cosas, a omitir lo que tenga que omitir, a inventar lo que tenga que inventar con el único objetivo de convertirse en el defensor de los ladrones. Pero en las acusaciones contra la administración de Martínez, el Foro Nacional de Salud no está solo. El trabajo del fiscal general también ha sido duramente señalado por Iniciativa Social para la Democracia, otras organizaciones sociales y diversas fuerzas políticas del país. Ahora, el FNS pide enérgicamente a la Asamblea Legislativa que no contemple reelegir a Luis Martínez, que en diciembre de 2012 prometió que bajo sus manos la fiscalía sería fuerte y justa.